Entregan a jóvenes galenos y estudiantes de la carrera de medicina en Ciego de Ávila la distinción de jóvenes por la vida, por su destacada labor en el enfrentamiento a la COVID-19, el apoyo durante el periodo de vacunación y el trabajo comunitario en la circuncrición 47 del Consejo Popular Roberto Rivafraga en el municipio de Ciego de Ávila. David Suárez Castellano, estudiante de cuarto año de la carrera de medicina acerca del reconocimiento expresó. Es un honor recibirlo porque es una labor que realmente es trabajosa pero es el deber el que llama. Quien llama a realizar esa labor y eso es incomiable y realmente es de verdad que es un honor recibir la distinción porque bueno representa el trabajo realizado por nosotros los estudiantes y los demás personales de salud. En el acto se reconoció además con la medalla 28 de septiembre distinción que otorga la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución a Lázara González Almentero, cederista destacada de esta demarcación. Para nosotros es más importante entregar esta distinción 28 de septiembre a esta compañera precisamente en su barrio donde ella hace realmente su labor. Así que quisiéramos hacer entrega de esta distinción 28 de septiembre a Lázara González Almentero. El momento fue propicio para resaltar el trabajo e identificar con Pegatina las viviendas de los cederistas pertenecientes al movimiento Siembra tu pedacito, idea compulsada por los comités de defensa de la revolución para minimizar los daños que genera el bloqueo y contribuir con la alimentación de la comunidad. Reconocen en Ciego de Ávila a jóvenes galenos y estudiantes de la carrera de medicina.